Exactamente, bueno, lo recibimos, Nilo. Estamos en contacto con vos. Buen mediodía. Hola, Nilo. Te saluda Sergio Suárez con Pablo Gamba aquí en El 7. Hola, Sergio. Tanto tiempo. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo y la gente también escucharlo. Estamos hablando con Pablo Gamba de Radio Univuil, Canal 7. La situación que se puede llegar a presentar para hoy. ¿Usted cree que llegamos a los 39 o lo podemos superar? El sábado, insoportable. 40 grados de máxima, pero con la humedad que hay, mucha humedad, la sensación térmica en Mendoza, capital, la sensación térmica, repito, se va a ir a 42 grados el sábado. O sea, estamos en 37, 38, miércoles, jueves, viernes, y el sábado va a ser el pico máximo porque el domingo refresca. El domingo entra un frentecito con lluvias, tormentas. Bueno, la tormenta de ayer, por ejemplo, yo la estuve viendo. Mucha precipitación hubo en zonas incultas, en la zona centro-oeste, pero el cumulónico, o sea, la nube de tormenta granicera tenía un diámetro por lo menos de 100 kilómetros. Es enorme, es una super celda. Bueno, lógicamente que parte afectó a la zona de Maipú y otros sectores. Pero el grueso, 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 lo bravo. Cayó en zonas no cultivadas y no pobladas. Entonces eso no hace daño porque no hay que destruir. Nilo, ¿los 40 grados son para hoy o para el sábado? No, no, el sábado, el sábado. Hoy vamos a andar, ya a esta hora estamos en los 33. Sí. Hoy vamos a llegar a 37 grados fáciles y así nos vamos a mantener miércoles, jueves, viernes, pero el sábado va a aumentar a 40 grados, pero con mucha humedad. Puede ser, Nilo, que la gente de La Valle nos escribía esta mañana acá a la mesa de redacción del 7 diciendo que ellos tenían alguna versión de que en el norte de la provincia, La Valle, de alrededores, podía llegar hasta 42 grados la temperatura. Bueno, hay que ver cómo se mide esa temperatura, hay que ver cómo se mide. Porque si yo pongo el termómetro mal colocado al sol, me va a dar cualquier cosa que no es real. Las precauciones necesarias no es estar tan expuesto al sol, ¿no, Nilo? Bueno, no, tenemos todas las indicaciones de la ola de calor. Primero, vamos a recordar. A vos te has enseñado, como a todo el mundo, que el 21 de diciembre comienza el verano. Es una mentira, es una mentira. El 21 es un problema astronómico, pero meteorológicamente estamos en el medio. Hay un desfasaje, hay un error, yo diría, de 45 días, entre lo que se dice la gente de que el 21 comienza el verano, a la realidad, a la conformación meteorológica, o sea, las condiciones de temperatura. Estamos en el medio del verano. A partir del día 21, barra 22, comienza el sol a alejarse del trópico de Capricornia que pasa a la altura de Salta. Y ahora está disminuyendo la radiación solar a razón de 45 segundos por día. Se están achicando ya los días, o sea, se está achicando la radiación solar. Pero en esos momentos estamos en pleno verano. Gracias.